Los astilleros rusos son un desastre. La cantidad de dinero que ingresa a ellos está aumentando. Pero, nada, enfatizó el analista Konstantin Makiyenko. Los problemas que asolan el sector de la construcción naval de Rusia, tanto militar como civil, son tan profundos y omnipresentes que incluso la decisión de adjudicar a Turquía un contrato para construir un dique flotante gigante en el Alto Norte. Sin embargo, este contrato muestra una grieta en el sistema de sanciones que ha contribuido al debilitamiento de la industria de la construcción naval rusa durante los últimos siete años. Rusia sigue siendo difícil de superar. Además, esta industria ha sufrido cada vez más desastres vergonzosos, como el hundimiento del muelle, el vuelco de los barcos en el astillero y muchas deficiencias en los barcos nuevos. El número de barcos rusos votados en los últimos años ha caído a un nuevo mínimo. El astillero turco Kusy Star ganó el contrato después de que ningún astillero ruso cumpliera con los requisitos técnicos y de precio de Moscú. Las esperanzas rusas anteriores de un nuevo astillero en la península de Crimea también se vieron frustradas. Turquía construirá un muelle flotante con una capacidad de elevación de 30.000 toneladas. Lo suficientemente grande como para construir una nueva generación de rompehielos que se espera que el gobierno ruso ponga en servicio en la ruta del Mar del Norte. La necesidad de este muelle flotante se ha debatido en Rusia desde 2015. Pero ninguno de sus astilleros puede permitirse construirlo. Ahora, el dique flotante provisto por Turquía reemplazará al antiguo dique flotante que se hundió hace tres años de Rusia. Anteriormente, la desaparición del dique flotante, gigante PD-50 ha obstaculizado el trabajo de construcción de rompehielos y reequipamiento de otros barcos navales rusos. A la empresa turca se le pagarán 70 millones de dólares por el contrato y se espera que entregue el nuevo muelle flotante el próximo verano. Según la consultora Jamestown Foundation, JF, un muelle flotante turco podría ayudar a la capacidad de construcción naval de Rusia. Pero no resolverá los problemas sistémicos crónicos de la industria de la construcción naval rusia. Hace tres años, los funcionarios rusos admitieron que los astilleros rusos no podían permitirse el lujo de construir embarcaciones navales oceánicas. Por lo que se centrarían solo en barcos de búsqueda y rescate y pequeños barcos de defensa costera. Un estudio de la Escuela de Economía de Moscú mostró que los astilleros rusos produjeron 252 barcos con un desplazamiento de más de 20.000 toneladas en 2014. Pero este número se redujo a 108 barcos en 2018 y la producción planificada ya se ha reducido a 79 barcos en 2019. La producción real en 2019 y el período de la pandemia de COVID-19 en 2020 será casi con certeza menor que eso. Es probable que este número aumente si la situación epidémica se calma. Pero es poco probable que vuelva rápidamente a los niveles de 2014. Incluso si Rusia tiene el muelle flotante de Turquía. El mismo estudio también encontró que el número de barcos civiles que se construyen está disminuyendo incluso más rápido que el de barcos militares. Un grave estancamiento dado que el presidente Putin ordenó recientemente que se construyan todos los barcos. Los barcos que viajan por la ruta del Mar del Norte deben ser de fabricación nacional y llevar la bandera rusa. En la actualidad, parece poco probable que esta legislación sea ejecutable. Sin embargo, en un futuro próximo, si la demanda de este tipo de embarcaciones aumenta repentinamente, habrá que posponer otros proyectos de construcción naval. Incluidos algunos proyectos militares muy publicitados como tres nuevos portaaviones. De lo contrario, el volumen de carga transportada en la ruta del Mar del Norte puede disminuir. Los analistas rusos, como Konstantin Makiyenko del Centro de Análisis de Estrategia y Tecnología, dicen que los astilleros rusos son un desastre. Con dinero que les llega cada vez más. Pero, nada, los submarinos nucleares son la única línea de producción que no se ha derrumbado. Según Makiyenko, la causa surge de la decisión del Kremlin de consolidar todas las unidades de construcción naval en una sola corporación y entregarla a gerentes corruptos e incompetentes. Este analista dijo que los proyectos de construcción naval de Rusia en realidad están retrasados y por encima del presupuesto. Nadie está seguro de cuándo se entregarán los barcos o cuál será el costo del producto terminado. La preocupación de Moscú es que cuanto más grande e importante es el barco, más difíciles se vuelven estos dos problemas. United Shipbuilding Corporation, la empresa matriz fundada por el Kremlin, paga constantemente sus deudas al banco y el gobierno no tiene más remedio que rescatar al grupo. Sin embargo, la mayor parte del nuevo dinero de la subvención se utilizará para pagar viejas deudas. En lugar de construir algo nuevo, Makiyenko dijo que la empresa matriz se creó para evitar que esto suceda. Pero aún existe. En esencia, esta es una granja colectiva de varias fábricas bajo su administración, pero casi incontrolada. Dijo Makiyenko. Según el analista, la situación es más o menos la misma que hace 10 a 15 años. Y la United Shipbuilding Corporation es probablemente el grupo estatal menos eficiente entre las empresas creadas por el gobierno para tener acuerdos para el complejo militar industrial ruso.